¡Eso es! Térame una azúcar, quítate de azúcar Poder moriraz, porque morena Una azúcar, térame una azúcar Poder moriraz, porque morena, porque morena si le debas un poquito de azúcar Venga, te sobega ¡Azúquita! 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 Azuquita para la niña morirá Azuquita, Azuquita, Azuquita para la niña morirá Azuquita, Azuquita, Azuquita para la niña morirá ¿Dónde está la mujer abusadora? ¿Dónde está la mujer abusadora? ¡A ver! ¿Dónde está? ¡Ah, makan, makan, patrón, makan, patrón, makan Louisiana 3 P Jeramiro, Jalán y todas las temperaturas ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Ey! 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 ¡Un, dos, tres, tres! ¡Uy! 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 Eh... ¡Uy! 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 ¡Nos invito a bailar, quién quieres bailar, quién quieres bailar! ¡Ey! 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 Si quieres ir bailando, si quieres ir bailando A brindarte a un señor A brindarte a un señor A brindarte a un señor Miren aquí, miren aquí Veremos Las dos más arriba Tenemos un redón Las dos más arriba Vamos a empezar a marcar las horas Y decimos así Las tres Las nueve Las dos Las dos Las tres Las nueve Las seis Las dos Las seis Las może Vamos arriba Vámonos Por fin En лучше Creepy 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las tres, las nueve como primera que terminan las tres, las nueve, las nueve, las nueve doce no tie, las nueve, las nueve como altos Y nos vamos, y nos vamos Venga, y terminamos nuestra entrega Palma, 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 palma Gracias a todos los deliciosas Muchas gracias a todos los que nos mandan a la vida Y gracias a ustedes Y repitamos con un momento La bulla, la bulla ¡Gracias! ¡Animales! 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 ¡Gracias! Gracias a todos ¡Otra vez, ¡Otra vez, ¡Otra vez!